Un imperio donde no se ponía el sol. Un episodio clave de la historia de España. Un rey que gobernó el mundo, pero que no pudo conquistar el corazón de una princesa. Antonio Pérez, un secretario fiel de un hombre de confianza, trataba con frangas a mis espaldas. Sabéis bien que Pérez no es un traidor, y la princesa tampoco. Un tiempo de intrigas en la corte. Si su único crimen es estar enamorado, demasiado castigo para un delito tan vulgar. Y tras la conspiración. Antonio Pérez es vuestra madre. Yo decido a quién amo, solo yo. Una pasión oculta. Tan traicionado de confianza. El castigo para un traidor es la muerte. Y un alto precio que pagar. ¿Conocéis vos los motivos del rey? Amor y celos, majestad. No hay nada más. La auténtica historia. No abandonaré a mis hijos y no dejaré esta casa. De un amor. Entonces yo tampoco. Prohibido. Eduard Fernández. Hugo Silva. Belén Rueda. La princesa de Ebony. El próximo lunes estreno Antena 3.